Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 69.00 para hoy 3 de enero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el año 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más feliz tu vida. Somos la red multiservicios de Los Polinesios. Te esperamos. Y el número ganador es... Cero. Cuatro. Nueve. Ocho. Cero. Cuatro. Nueve. Ocho. Cero. Cuatro. Noventa y ocho. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolinenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.